Chachitos, ¿cómo te llamas? Jimmy ¿Es el que haces bien? Sí, él es el que haces Gracias, ¿y la nena? Esa es Karen Uy chica Ya tené la voz todavía Que lo tenga el marido, ya tené Vos vas a ser como Alejandra Guzmán cuando estés grande Si yo te esperaba ¿Que entremos? ¿Aquí o allá? Allá Y miren muchachito, ya ven botando Miren lo que es la vida del campo Así es como ¿Y cómo está la mata descargada? Ay no Jimmy, no hay ni una ¿No hay maduras? Cuando vayas me vendes una A mí me gustan Aquí el mango y el rey Mira, todas las cosas que no hay Ya ¿Entendidas? Entonces bajen, me venden una Ah pues Permiso Permiso Ya están asustadas Ya se va a la venta Permiso Permiso Pero por lo que se ve Es yeso, eso No, es yeso, me cae el martes Dios mío Eso lo canaliza ¿Cómo se llama? Canalizado Algo así Ay se me olvidó Es como no sé nada Al labios mío Bueno Yo pensé que era guanao Bueno, gracias papá Pues sí Entonces qué es re Nosotros venimos a dejarte unas cosas Y que mandaron una asociación Y nos va a sentar De parte de una De parte de un grupo Unidos por siempre Se llaman todos ellos Y nos mandaron una caja Para que la llegamos Que la hiciéramos llegar a Así como a los niños A las personas que pues Consideremos que lo vayan a usar Porque si lo van a desperdiciar Mejor no va usted Entonces uno Va viendo que más o menos Lo va a usar Y para que le den Con todo va Trajimos un poquito de todo Sí Este En primer lugar Aquí hay cómplex Aunque sea para tus nenes Que vos no podés Ajá Sí Ahí hay leche también Y aquí hay ropa Yo traje tanqueándole a los niños ¿Será que le queda? Si no ya Es una playera Que la podrías usar Si no ya fracasaste Es una blusa Ajá Esa sí Ahí está en buen estado Va Sí Es otra Un como un cerraderito Para él Ajá Un pantalón Más playeritas Y taxonetilla Ah Por cierto un calzoncillito A ver quién se pelea Lo bueno que aquí hay un montón De muchachitos Y hay un pantalón Como para Jimmy Que es el más grande Será que le queda Yo yo Ah bueno Y un pantalón Para alguien Es que aquí hay varios De varios tamaños Ajá Y también Este Unas cosas Como víveres Porque Nosotros También venían víveres Y pues quisimos Traer un poco De víveres Exactamente Como avena Es eso O Yo creo Que esto Es pollo Pollo Como frote más ¿Será que ya Solo es de Solo es de Recalentarlo Va Si se ve que Si es Es proté más No es moj No Moj es el otro Moj viene aquí Aparte Le trajimos moj Porque tal vez Vos tomas bastante Ajá Mirá Esto si es moj Eso como equilibriado Viene va Y viene bien Haciano Es cierto En el espontorial Y arroz Y pasta Yo pensé que eso eran hules Al principio Son unos fideones Ajá Y estos frascos Que son de Me cuesta leer el inglés No será frijol No será frijol Vegetable Dice Ese es como ¿Qué dice ahí? Vegetable Puedes con pechuga La idea que es comidita Pruébenla Y si les gusta Pues está bueno Es como moj Para Sonia A ver Qué tonta soy Es moj Aquí se ve Mira Así lo veo Pero dice Y hoy veo que era proté más Sí pues Son ojuelitas Sí pues Sonia Ajá Y a vos te recomendaron el moj No te dijeron que era más A mí lo que me dijeron Que no comieron nada Con grasa Cosas sin grasas Pero eso no trae grasa Está prohibido eso entonces Todo ¿Y por qué? Ah porque como es rajadura Juelan Para usted sentirse incómoda Ay Dios ¿Y usted en dónde fue su posta? Ay en la calle O sea que ahora venía Verdad Con un costal de ropa Ajá Le dije Yo le dije Yo le dije Dame las vacas de ahí Le dije Porque esas vacas Me van a dar Están Y yo Que le tía Imaginaba El paso ¿Verdad? Que Solo Un paso Le dio La otra La otra Cuando iba a pasar Dijo ¿Dónde me a ver? Todas Lo normal Si venía En el carajo Es mal Ja pues eh Caio el postal De ropa Pa Oh tito Se rasgó mi hueso Mediato Tal vez se cayó Algo La moto Eso fue Va Yo quería Sacar el pie Que ya no pudo Porque el caite Se tragó En el pie Como se llama La velocidad Eso No sé Tan rapidito Eso Si no se le quitan El pie O se queda Sin caminar ¿Qué harían? Se queda Rapidito Y se fregó Pues El que uno Queda así Y el otro Llega a dar así Entonces el que está abajo Pues el que se erectó Tremendo Tremendo O sea que ahí le van a agregar El yeso Todavía Dios mío Eso es un dinero Eso es un dinero Un dinero Y un Sobrimiento Para vos Bueno Callate Nismo Ahí está Preocupante Eso usted De una vez La dejó en cama Pero se considera Que todavía le pega El hueso Rápido Ah sí Porque ahorita Gracias a Dios Me da Conforme Con lo poco Que Uno Verá Cuando uno Negocea Uno debe de ver Que es lo que va Ahorrando Algo por ahí Ah sí Fue un poco Lo que ayudaron El video De Ah y le echaron A mano Ajá Él le sacó Él me llevó A San José Él me vuelve A llevar El martes Sí pues Y ya me puse Ya los Calcios En suero Estoy tomando Esto Que es también Para los Huesos Y ya Tengo las Inyecciones Todas Para ponérmelo De nuevo Solo Calcio Y su movimiento De siempre Es el problema Pero Ya no puede Eso es lo difícil Ay Dios Va a mejorar Rápido Ajá Pero si no Va a la barriga Pero se cuesta Para salir Pues eso No salgo No salgo Me dijeron Que no me levantaron Y aparte de eso Hay potrero Cerca por el dolor Del foco de vaca También Es peligroso Tremendo La verdad Que eso El día martes Que sucedió eso Yo no sé Cómo será Mi patio Mi cocina Nada Ah ya no se ha Meneado No Nada Yo siento Que yo ya no Tengo espalda Ni nada Para la casa Si pues ya me imagino Tremendo Esos son cosas Que uno ni se las espera Porque imagínense Si no Ni saliera de la casa Uno Pero Nomás que hay Que tener Paciencia Porque si no Ah pues si Ese es otro problema Y esta y más Fue solo un rampo Y la otra Y solo hicieron eso Y agarraron cabal El caminito Y se vinieron Solo hicieron Puro Puro diablo Dijo en el tiempo Solo hacerlo Fueron nada más Y dejaron de comer Y se vinieron Cabal Porque si eso Da un poco de cólera Aunque imagínate Solo para que te pegue Y normal Y a dormir otra vez Que fuerte este Pero Que sea Dios Que Paciencia Porque si no Imagínate Que va a suceder Entonces Eso Eso Ese es el problema Más serio Ustedes Se daban cuenta Que a mi me gusta Negociar Me gusta luchar Si Ahorita Si caí Un tiempo Descansé Que descanse Pero No caiga Negociar Ese es el problema Hombre Uno necesita Los centavos Siempre Pero hay que tener Paciencia Entonces Rebe Todo bien Ya Te vamos Venían Algunos Útiles Te vamos A dejar Unas hojas Por si Le sirven Los muchachitos Ajá Por si Se los piden O algo Una de cuadros Y una de dibujos Ajá Por cualquier cosa Si pues Para que se ahorre Ya la compra Eso es gracias A la A la que Gracias a la fundación Unidas por siempre Eso Ya lo pedía Ya andamos Haciendo Las entregas En los hogares Ya que Ella no puede Movilizarse Pero Nosotros De ahí Andamos buscando A las personas Que de verdad Lo necesitan Gracias a la fundación Entonces Sonia Ojalá les sirva Eso de algo Y Nosotros vamos a Dejar esto por acá Gracias por siempre Estar apoyándonos Ustedes Y Dios bendiga A la muchacha De la fundación Unidas por siempre También Porque ella es la que Eh Mandó todo esto Así es de que Gracias Y vamos a dejar Esto por acá Gracias